El fin Pronto vendrá Realizaré Mi última escena Mi vida Un acto fue Que presente Por donde quiera Mas no hubo No hubo falsedad En mi actuación Que yo supiera Mi vida La viví A mi manera Si alguien Ofendí Hoy la verdad No me arrepiento Pues yo Yo que sentí amor Sentí profundos Sentimientos Y tuve Y tuve Tuve que expresar Lo que mi alma Me dijera Y al fin Cargué mi cruz A mi manera Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer Hay que querer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo así viví Yo así viví Y siempre fui A mi manera A mi manera Yo tuve Mi diversión Tuve también Mil decepciones Mil decepciones Y ahora Ahora Que miro atrás Hacho graciosos Mis errores Pensar Pensar Que hice De todo Y que viví Mi vida entera Y no Como los demás Sino a mi manera Pues en esta vida Hay que luchar Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo así viví Y siempre fui A mi manera A mi manera Hona Tut Pina 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 los Hona